Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como vieron por el título, no es un vlog, es un tour por la nueva cocina Ustedes estarán diciendo, ¿qué? ¿Cómo nueva cocina? Bueno, si vieron uno de los últimos vlogs, les comenté que estábamos cambiando la cocina, o sea, el quincho completo, de allá para acá La razón es súper simple, porque allá ustedes saben que la pared es de container, luego tiene una estructura Por el frente tiene vidrios, o sea, ventanales, y todo lo demás es malla y nylon Por lo tanto, se llueve, se moja cuando viene la temporada de invierno, vienen las lluvias Se inunda, literalmente a veces estamos ahí en la cocina y un charco el piso Tenemos que estar cambiando las copas, los platos, etcétera, etcétera Fue en mi cabaña durante harto tiempo, luego quedó como bodega, luego estuvo el Seba ahí como estudio, tenía todas sus cosas Luego pasó a ser como la sala de juegos de la Amber, luego sala de juegos más habitación de invitados con el camarote Luego pasamos la sala de juegos para allá y el camarote está en la habitación de mi sobrino Entonces ahora es la cocina Ha pasado por harto esta pequeña cabaña No es la primera vez que tenemos una cabaña como cocina La primera vez fue, no sé si el segundo año debió haber sido que estuvimos aquí en la parcela Porque el primer año estuvimos con carpas y así Pero no recuerdo la fecha exactamente Luego pasamos una temporada en el Quincho Y ahora aquí, no sé si una temporada o dos temporadas de invierno Porque ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí No sé si tres o cuatro años ya vamos a cumplir Pero aquí ya me excedí hablando, le conté el contexto a la historia de esta pequeña cabaña Ahora les voy a mostrar la cocina Y así es como se ve Esto es igual que el Quincho, es como cocina, living, comedor Aquí tenemos un sillón individual Por aquí está el parlante de mi madre Es gigante A un lado tenemos esto, no sé cómo se llame Portavinos, estante de vinos en forma de copa A un lado tenemos el refrigerador En el Quincho teníamos dos Este es el nuevo, el fijo El otro quedó en el Quincho Después les voy a mostrar cómo quedó el Quincho Aquí arribita tenemos la caja de remedio Se las voy a mostrar Miren, quedó súper organizada Ojalá dure así Ahí está todo lo que podamos necesitar A un lado, aquí es donde antes estaba mi cama Y la cocina de la Amber de juguetes Ahora está el sillón y el frío A un lado del sillón está la mesa Con todas las sillas Están ahí como bien al rincón Para que no ocupe tanto espacio Pero cuando se necesite el espacio de allá Colocarse las personas, pues se mueve Por la parte de acá está el closet Este que está fijo aquí Justo les iba a mostrar el closet Pero nuestros fallos técnicos Estaba grabando mientras el Amber dormía Tomaba su siesta Pero aquí está Se despertó Estamos en el cuarto día del resfrío Y ya está casi súper bien Lo único que tiene es un poco congestionada Pero ya no tiene como malestar Ni nada por el estilo La tengo aquí pintando con un yogurcito Así que seguimos con el tour ¿Di hola Amber? ¡Adiós! Como les decía En este closet se ve algo así Como la alacena Alacena No sé cómo se pronuncia bien Allá tenemos la cosa para hacer palomitas Para el cumpleaños del Amber Y por acá tenemos todos los otros electrodomésticos Ahí tenemos fluidos instantáneos Ahí hay snacks Y un poco de todo Tarros Las cositas para el té Para hacer repostería Y de todo un poco Aquí tenemos todas las cositas Que son de la Amber Y hay más cositas para la cocina No sé cómo se dice Abarrotes Ahí está Los abarrotes Creo Abajo está el gas de la cocina Hay una caja de leche Y la cosita para la basura El tarro de basura A un lado del closet Tenemos la cocina Pero esta no es la misma cocina que teníamos No es la cocina que estaba en el quincho La cocina que estaba en el quincho Sigue ahí Esta cocina es la antigua La que estaba en la casa que vivíamos antes La que estaba en la casa de la ferretería Bueno, ahí ya no queda ninguna cocina Ahora está acá Como pueden ver Tiene como dos hornos Ahí está el almuerzo de la Amber La tetera Y un nuevo tostador Porque el otro se echó a perdería Y bueno, ahí se puede ver Está justo debajo de esta pequeña ventana Para el lado está como el mueble Los dos muebles De arriba y el de abajo Que estaban en el anterior quincho Bueno, colocaron esta cosita Como pueden ver Esa estructura Para poder colocar estas dos bandejitas Que son desmontables Aquí está lo que se podría poner En la mesa para el almuerzo Como el aceite Aceto, etc Aquí hay un fresquito Que este podría ser el del azúcar Pero por el momento no hay azúcar Ya que nosotros tomamos endulzante O sea, mi familia Porque yo nada Pero hay que colocarle Comprar y colocarle Aquí tenemos un rallador Unos chocolatitos Que compró mi mamá ayer En la bandeja de abajo Tenemos las especies Para cocinar Pimienta Esto que está vacío Casi Ah no, este todavía le queda Pero este del ajo Que es el que más me gusta Está vacío Aquí tenemos más condimentos El tajín Que maravilloso Aprobado por mi y mi madre Aquí tenemos el pimentón En... Ah, ¿cómo se llama? Ahumado Pero así en polvito Y aquí tenemos lo básico Como el orégano El merqué Ah, aquí tenemos fuegos Que no faltan los fuegos Para prender la cocina Porque no la prendemos Aquí con eléctrico No, la prendemos con el encendedor Chiquitita, chiquitita Aquí tenemos la mini tetera Que esta es para colocar el té de hoja Pero actualmente no lo estamos utilizando Aquí tenemos el otro frasco Con junto del de arriba Pero con este tenemos la sal Aquí tenemos un frasquito Con cosas varias Aquí tenemos el ajo Como pueden ver A un lado tenemos este pote Que es a juego con este Donde tenemos los utensilios básicos Para cocinar Aquí está la cocina Donde se pueden pegar los cuchillos De imán Creo que se dice así ¿Qué pasó, mi amor? Aquí está la canasta de huevos Sin huevos, lamentablemente Ahí están las tablitas Para cocinar Para picar Ahí está la referencia De cuál es cuál Esos son unos portavasos Ahí tenemos unos cereales Unas cositas Aquí debajo tenemos el pan La Amber me está acompañando Aquí tenemos los cubiertos En estas cositas que se dividen Ahí tenemos los portanovas A un lado tenemos los individuales Y el agüita Arriba están todas las bandejas Para llevar el almuerzo La once El desayuno Lo que sea La camita Y las tablas de madera Cuando uno coloca cosas calientes En la mesa Tenemos las tazas Para tomarse su tecito Su cafecito Platos Y estos frascos hermosos Que me encantan Como se ven Donde están los fideos El arroz Legumbre Etcétera A un lado tenemos Este mueble Aquí están los vasos Ocillitos pequeños Que son multiusos Y en esta parte de acá Hay jarrones Y copas En el mueble De abajo En los cajones Tenemos Aquí muchas cositas Los aceites Esto para el limón Y ahí como para Rellenar Los especies Que están ahí arriba A la vista Aquí hay una canasta Que mi mamá Pintó con aerosol Blanco Con spray Como les digan Aquí están los manteles Y muchas cosas Como variedad Miren Como de todo un poco Cosas que no se usan Frecuentemente Bueno, ahí están Abajo Están las ollas Y sartenes Tapitas ¿Qué pasó mi amor? Sin pisar En el mueble De al lado Están Los platos Ya sea Los platos normales Los de fondo Esos pocillos grandes Que también se utilizan Como para comer Pocillitos Ya sea de plástico De vidrio Con tapa Ahí abajo Como bandejitas Como más para presentación Cuando hacemos almuerzos familiares O con invitados Y por aquí Todas las fuentes También lo mismo De plástico O de vidrio Y también hay uno Que otro colador A un lado Está la escoba La pala Y aquí está Esta ventana En este vaso gigante Está como para lavar Las esponjitas Por aquí Esta es todo Donde están Algunas verduras Miren Están las papas Las cebollas Y en el último Hay muchos alargadores ¿Por qué? No sé ¿Tú sabes, Amber? Aquí está El lavaplatos Esto también Es nuevo Estaba en la otra casa También Para poner Los platos Y que escurra El agua Aquí abajito Tenemos El sistema provisorio Para lavar Los platos Agua Para que caiga Y agua limpia Porque aún No le hacen La instalación Y por el lado De allá Hay útiles De aseo Y así es Como quedó El quincho De aquí Esperando Las lluvias Quedaron Esos muebles Vacíos Vacíos Este es el frío Que les decía Que es el otro Que hay Ahí está La congeladora Esto quedó aquí Tal cual Sigue funcionando Ahí está La otra cocina Que les decía Aquí el mueble Quedo con Algunas cositas Aquí también Hay cosas No porque Falte Llevarlas Para allá Sino que No es necesario Allá Y aparte Que aquí Igual Se puede hacer Uno que otro Asado Y para no estar Usando la cocina De allá Pues se hace Aquí mismo Aquí spoiler De algunas cosas Del cumpleaños De la Amber Eso para los grandes Y aquí está La otra parte Que esto Va a quedar aquí Lo único Que falta mover A la cocina Es el cuadro De mis Abuelos Paternos Ah y ese mueble También quedó acá Y bueno Esa sería Nuestro Living Comedor Cocina Por el momento No quería Mostrárselo En un vlog Porque se iba a hacer Muy largo Por eso se lo hice Específicamente En un video Coméntenme Acá abajo Que les pareció Este nuevo cambio Esto obviamente Va a durar Por el invierno Luego Cuando llegue El verano Todo esto Se va a ir A su lugar Nuevamente Por aquí Estamos todos Felices Porque vamos a poder Estar tranquilamente Sin mojarnos Comiendo Desayunando Tomando donce En familia Independientemente Si esté lloviendo O no Veranos pasados Que pasamos En el quincho de allá Era de que no podíamos Comer allá O cuando comíamos O tomamos desayuno Lo que sea A más de algunos Le caía su gota encima No podíamos salir Sequitos de ese lugar Así que la mayoría De las veces Comíamos cada una En su habitación Entonces pues Son menos momentos Familiares Así que aquí Vamos a poder estar Siempre juntos Con la Amber Nos despedimos Y nos vemos En el vlog De mañana Que se acerca El cumpleaños De la Amber Mua 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 Gracias.